Y los asaltos se vuelven cada día más comunes, es la penosa realidad de nuestra capital. Ayer, a las 8 y 25 de la noche, fueron asaltados tres residentes de Surco con pistolas dentro de su propio garaje. Tocamos el timbre para entrar y acá se estacionó un vehículo con mucha calma, ¿no? Se cuadra ahí y está ahí. Yo miré, vi adelante un conductor que no tenía, digamos, la pinta de un delincuente normal, sino estaba bien vestido al saco y todo. Y atrás vi dos personas, pero... Entonces yo miré, es más, hice un comentario sobre el vehículo, etcétera, y mientras me abrí en la puerta, y hemos estado entrando y ya se bajaron dos personas y entraron, ¿no? Ahí vemos cómo el BMB de los asaltantes se cuadra junto a sus futuras víctimas con toda normalidad. Nos asaltaron acá adentro, ¿no? Justo ahí en esta área. ¿Con pistolas? Con pistolas, sí. Con pistolas, dos armas automáticas, ¿no? ¿Qué les dijeron? ¿O fue instantáneo? ¿No hicieron nada? No, fue rápido, simplemente nos dijeron, bueno, las cosas, las cosas, ¿no? En el video de las cámaras de seguridad, podemos claramente visualizar cómo los dos ladrones bajan del BMB y siguen a las tres personas dentro del garaje, para después robarles con pistolas. Finalmente vemos a los asaltantes salir apresurados y arrancar. ¿La segunda vez que te ha pasado en el año que te roban acá en Surco? No, no me pasa el año. En enero me pasó acá por el puente Primavera. Los vecinos se quejan de la mala gestión de la municipalidad. Están hartos y a muchos les ha pasado no una, sino dos o más veces. Este alcalde en Surco no está haciendo nada por nosotros. Da cólera pagar impuestos, todo eso. Porque por más que haya hecho denuncias, nunca hubo un contacto de la municipalidad, nunca hubo un seguimiento. Parecen haber perdido toda esperanza de que la situación mejore. No, no tengo ninguna esperanza. Espero que los medios lleguen más que lo que pueda ser una denuncia, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí hace diez minutos antes de que estén vivos y no hemos visto pasar un solo serenajo. A todo el mundo le roban. En este edificio han robado varios también. Y al frente y acá todas las semanas se saltan. Tenemos un nuevo alcalde. Está bien, entró en enero, pero ya pasaron seis meses como para que él pueda organizar todo bien, ¿no?